Aranjuez En bodnag a la rosa En bodnag a la rosa Aranjuez Oye las ojos secas sin color Que barra el viento son recuerdos del romance que una vez juntos empezamos tú y yo y sin razón olvidamos quizá ese amor escondido esté en un atardecer en un briso en la fea es que el amor no sé no 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 Recuerdos del romance que una vez juntos empezamos tú y yo y sin razón olvidamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.